oye me saludito saludito mis hijos este se mire don goyo quien les habla bienvenidos y bienvenidas sean todas óyeme a esta su plataforma la que usted ha hecho la number one la de chisme la de noticia óyeme el corresponsal del pueblo don goyo escúcheme una cosa y agárrese óyeme regresa a la coma y luego está el tres días fuera es gracias a que como santa rosa vela estaba enfermo regresa qué pasó con cubo santa rosa que fue lo que tuvo que decir la coma en breve les explico pero si eres ni corto ni perezoso man y manola remete contra cubo santa rosa esto uno quitado y uno puesto señores regresa como y ya man y manola está mandando caliente desde bugarrón para abajo el biese ya usted sabe vengo con todo mire vengo con todo ese detalle para todos y hijo ya eso es no si eso acaba de pasar este señor a eso acaba de pasar dale para allá con qué pasó oye me eso es así vamos rápido rápidamente, señores y señores, a lo que vinimos, la noticia, ustedes saben que habíamos estado en vivo para todos ustedes todos estos días, regresa la Coma y vengo hablando sobre eso también en breve, señoras y señores esto es olvídese, una guerra a muerte entre estos dos yo no sé, ¿qué pasó? eso es así, señores esto, yo no sé en qué va a terminar esto, señores, porque sigue la guerra entre Manny Manuel y la Coma y Cobo Santa Rosa ustedes saben que hace, creo que fue en el pasado verano Manny Manuel había tenido una recaída la Coma y lo invita para el programa allí se forma, olvídate se forma el revolú de madre de hecho, vamos a ver parte de lo que había sucedido en el verano, si lo tienes ponme ahí un, ¿verdad? un más o menos de lo que había sucedido entre Manny Manuel esto fue este pasado verano donde se dijeron de cuantas cosas dámela ahí play para refrescar la memoria de la gente. Perdóname, coño, espérate cógelo con calma, cógelo con calma mira, déjame decirte, cuando una persona hace lo que tú hiciste dime si es o no cierto que tú cogiste y te esnúaste allí que te sacaste el miembro y empezaste a orinar frente a la gente dime con todo respeto, eso es mentira ¿dónde está ese video, ese valor? el alcalde, el alcalde no te vio pero el alcalde dijo que todo el mundo allí cogió y, 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 y vio y tú dijiste perdóname, perdóname y tú dijiste, tú dijiste cuando te sacaste el miembro allí y la gente, y lo voy a decir y perdóneme el pueblo de Puerto Rico tú dijiste que se joda que se joda, así dijiste yo no dije que se joda que además no tengo un miembro tan grande para que todo el mundo lo vea no, 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 no señoras y señores ahí eso fue lo que estuvo pasado señores, este pasado verano pero entonces en el día de hoy la comad este tipo va a seguir hablando mierda de mí no, pero ¿qué pasa? aquí pasan dos cosas tú es que se te robó el contenido o aquí el maricón eres tú mira, no eres mi tipo viejo bugarrón mire, pero cójalo con calma, Manny que no es de eso, no es eso otra cosa que Manny Manuel dejó plantada una gente allá en Mayagüez vengo aquí con todo detalle pero primero que la gente me ha estado preguntando Don Goyo ¿y qué pasó? entonces con Cobo Santa Rosa finalmente regresó la comad y luego está el tres días fuera viernes, lunes y martes ¿qué pasó? dijo la comad y qué es lo que tenía realmente Cobo Santa Rosa que estaba indispuesto según los comunicados de prensa que habían, ¿verdad? estado saliendo tanto viernes, lunes y martes pero la realidad vamos a ver cómo comienza la Comai ¿verdad? para aquellos que no tuvieron la oportunidad de verlo dámelo por acá como la Comai dice obviamente que va a hablar de Cobo no sé estuve pendiente el programa no hablo de Cobo pero déjeme ser usted si me perdí fue que a lo mejor me perdí no lo vi pero la Comai creo que no hablo de Cobo pero dámelo play mire lo que hacía arranca el programa en el día de hoy dale ahí plan Puerto Rico por fin oye señores y señores aquí nadie se puede enfermar se enferma se enferma el Papa el Santo Papa y no hay problema se enferma Chucho el que mata puerco y no hay problema eso es así que no se enferme Cobo Santa Rosa ay oye que se empiezan por ahí señoras y señores pueblo de Puerto Rico Don Cobo Santa Rosa mire hombre más mencionado el hombre más mencionado imagínate señoras y señores ya mismito vengo con la historia de Cobo Santa Rosa lo que sucedió ok muy bien si que la gente está loca por saber que ocurrió mírame mírame las manos mírame las manos que tú notas bueno no las manos ahí sus uñas todo pintadita bien chévere todo muy bien porque huele huele a qué te huelen a perfume no te huelen a pamper a pamper sí la comad que estaba cambiándole los pamper a a Cobo Santa Rosa bueno la realidad la comad nunca dijo pasó el programa y dijo que iba a contar la historia de Cobo y que era lo que había pasado porque la gente estaban preguntando y la comad no dijo absolutamente nada señoras y señores no pero no le digas eso no no le digas eso que es que a la mujer fue que se le olvidó señores y señores fue que a la comad y se le olvidó decir de que estaba dicen que tenía y que diarrea yo no sé lo que están diciendo de Cobo mire a lo mejor estaba enfermo realmente cuando se cogió unas vacaciones vamos digo estoy cansado de este canal estoy cansado de todo ahora bien pasando esto fue lo que pasó con Cobo pasando nuevamente a Mari Manuel y la comad y que fue lo que dijo la comad mire para hacerle un resumen Mari Manuel tenía una actividad pendiente para asistir este pasado fin de semana si no me equivoco hice un video y lo puse en la red ese era el cumpleaños de su señora madre Luz Freida Santiago y él pues dice que se le olvidó vamos a ver lo que tuvo que decir Mari Manuel sobre esa actividad y luego regreso aquí que fue lo que dijo la comad que sacó por el techo a Mari Manuel dámele a E-Play sobre esa actividad que están mirando este video quiero pasar por aquí porque hoy yo tenía una actividad en Mayagüez para una compañía muy importante y yo tenía en mi calendario del teléfono 6pm todo el tiempo era 6pm todo el tiempo estaba pensando desde hace como una semana atrás que a las 6pm hoy no me dio con corroborar llamar a alguien porque no sé entendía que que estaba bien que era todo todo estaba bien que era a las 6pm con una mala comunicación la verdad yo me hago responsable de esto les pido disculpas a toda la gente que estaban allí que me disculpen incluso yo ando con mi mamá que cumple años hoy y la monté conmigo y mi tía de Utuado que está con nosotros acompañando en esta navidad se está quedando en la casa y me la llevé mi mami está de cumple y mi títi damele pausa aquí con este video pues esas son las razones que da a Mari Manuel para no haber asistido ¿verdad? a este evento y obviamente pues queda mal y eso pues deja mucho que desear esa es la realidad hay que también decírselo a Mari que obviamente el Mari es un guerrero a mil batallas le lleva muchísimos años en la industria él sabe lo que es dejar plantado a una compañía y más una compañía como esta pero vamos a ver qué fue lo que tuvo que decir la Comay que molestó tanto ¿verdad? a Mari Manuel dámele dámele para allá dámele más para el frente para ver el momento específico dale por allá dale ahí Manny Manuel es un irresponsable oígame y es cuestión de tiempo si yo se los estoy diciendo es cuestión de tiempo oígame lo han contratado él tiene una excusa ahí pero bien fatula bien fatula para el 57 aniversario de Mister Special en el Mayagüez Resort and Casino lo contrató la compañía Coca-Cola porque tú sabes que Mister Special y Coca-Cola pues tienen o sea son socios de negocio claro claro señoras y señores señoras y señores tengo la historia completa de este irresponsable habían allí cientos y cientos y cientos de personas esperando esto fue el domingo que fue la convención y el 57 aniversario de Mister Special en el Mayagüez Resort Coca-Cola contrata a Manny Manuel de primera intención Manny Manuel por medio de su manejador Jay Lugo le pide 25 mil dólares por la actividad oye 25 mil dólares eso es eso son grandes grandes ligas entiendo yo claro Coca-Cola le dijo no chico no una rebajita parece que bajaron a 20 a 20 mil que como quiera son buenos excelente número oígame ayer digo yo para mí como si hoy fuera lunes y hoy es miércoles miércoles mire pues el domingo llegaron los músicos llegó su manager Jay Lugo allá a Mayagüez y estaba todo todo este todo 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 preparado y Manny Manuel era para las 4 de la tarde Manny Manuel no llegaba y no llegaba y Jay Lugo el manejador de Manny Manuel comunicándose con él Manny Manuel estaba aparente alegadamente con la mamá y una tía en un sitio o del área metropolitana en algún sitio estaba y que celebrándole el cumpleaños y que a la mamá oígame señora y señor esta es la poca vergüenza más grande del mundo de momento después de 15 llamadas de Jay Lugo con Manny Manuel Jay Lugo le dice a los organizadores del aniversario 57 de Mr. Special mira que no que él dice que no va a venir miren que pantalones miren que pantalones entonces miren la porquería de excusa que dio Manny Manuel para no presentarse a un evento tan importante como en el aniversario número 57 de Mr. Special en Mayagüez déjame verlo dámela ahí espérate dámela ahí para el frente que fue el video que acabamos de poner dámela ahí para el frente que es la mismo el mismo video que acabamos de poner que es lo que la descarga ahora vamos a poner la descarga que le da la coma ahí a Manny Manuel dámela ahí play y él sabía que había una actividad es que sus músicos no cobraron porque si me asumo que Coca-Cola no le pagó y los músicos no cobraron ese día claro miren señores sinceramente este mensaje va para la gente buena de Coca-Cola yo siendo la gente de Coca-Cola que tiene creo que tiene otros contratos miren le cancelo todos los contratos este tipo va a seguir haciendo lo mismo lo mismo y eso que no estaba que no estaba que no estaba borracho digo que uno sepa porque estaba hablando ahí pero el cumpleaños de la mamá podía ser en cualquier momento pero miren que clase de irresponsable después no quiere que uno que uno lo critique increíble bueno señoras y señores tengo mucho damele pausa esas son las expresiones de la Comay con respecto a ¿verdad? a Manny Manuel ¿verdad? y su nuevo dejó plantado esa gente allá de la Coca-Cola en Mayagüe ahora bien ¿qué tiene que decir? ¿verdad? porque esta señora estaba diciendo que ¿verdad? ay hijo Dios mío ya eso es viejo no es ningún viejo no es ningún viejo señora esto es reciente y vamos a ponerlo por acá damele pausa aquí estas son expresiones que hizo Manny Manuel tan pronto salió el video de la Coma y usted está corriendo en estos momentos Manny Manuel hay unas palabras que no dice tiene que leer en los labios la palabra bugarrón pato de closet en una dice y otras más tiene que leerle yo voy a tratarle ¿verdad? hacer lenguaje de señas de mudo para que usted pueda entender lo que le deja saber los improperios que le deja saber a Cobo Santa Rosa damele like damele plan ya lo sabe volvió a hablar caca el viejo ¿pugarrón? el pato de closet sigue saliendo ese porque ya saben quién es ahora yo le voy a decir una cosa este tipejo está todos los años que yo en la traducción dedicado a cortarle la cabeza a quien no le cae bien él él no quiere verme prosperando él no él me puede poner de pie encontró esa grieta claro y por ahí se metió tres días tres días después me decía es asqueroso eso ay señor ahí te la dejo esa agonía yo lo veo señores ahí tienen las expresiones de ¿verdad? de Manny Manuel ponmela ponmela nuevamente a Manny Manuel bueno ciertamente vamos dale para allá ponme a Manny Manuel nuevamente las expresiones que hiciera dale ahí ya lo saben volvió a hablar caca el viejo bugarrón es lo que quiere decir ¿verdad? pato de closet es lo que quiere decir yo ya saben quién es pero yo le voy a decir una cosa este tipejo está todos los años que yo he ido a la traducción dedicado cortarle la cabeza a quien no le cae bien él él no quiere verme prosperando él no él me puede poner de pie encontró esa grieta claro y por ahí se metió tres días tres días después me dice es asqueroso señores ahí lo tiene son las expresiones ¿verdad? Manny Manuel están ahí todos los chismosos oye eso es así están ahí oye están ahí pendientes el bochinche señores y señores de Manny Manuel gracias al perico que estamos no olvídese cójalo con calma yo lo que puedo pensar aquí luego de que la Comay hiciera esa descarga Manny Manuel Manny Manuel está molesto nuevamente yo lo que puedo pensar es que Manny Manuel de repente él le gusta ver la Comay pero cuando entonces la Comay habla de él se molesta él quiere ver la Comay pero sin que lo mencionen a él yo creo que eso eso es totalmente falso adiós caramba eso fue lo que pensé Manny pensé que era eso pensé que era eso Manny que tú la querías ver pero te mencionan yo no sé señores estos dos una guerra a muerte la verdad es que la verdad es que Manny pues mire el último tiempo lo está haciendo bastante bien hay que también resaltar las cosas positivas obviamente no hay una actividad otra eso le va a afectar directamente a él y obviamente esa compañía eso es un guiso 20 mil 25 mil pesos mire eso es un montón de dinero y pues obviamente lo pierde y no lo vuelven a contratar eso sí que Manny Manuel no debe fallar en eso pero pues también hay que hablar de las cosas que está haciendo bien hay que hablar de las dos cosas y Manny Manuel tienen que entender que obviamente está en el ojo público cada resbalón que dé Manny lo sabe no se puede molestar cada resbalón que dé va a estar la prensa ahí encima a ver como ya usted sabe con cuchillo en mano a ver por dónde es que lo siguen así que señoras y señores yo no sé qué va a pasar con estos dos Cobo Santa Rosa y Manny Manuel en guerra eterna Don Goyo déjalo quieto que están enchulados que vive el amor salud pero a Dios no sabía pero a Dios caramba yo no sabía eso Manny no sabía eso ni cómo borracho mao yo creo que el borracho mao no sabe ni lo que dice señoras y señores eso está bien raro muy raro muy raro muy raro si me está viendo a través de YouTube oye me déle a la campanita Isofacto usted es un chismoso pero mire con licencia condenado pero ahí hay las notificaciones y me sigue en todas las redes sociales noticias cada 15 20 minutos a través de Don Goyo usted ve en Instagram Facebook y hasta TikTok por allá por todo el lado por todo el lado usted mire el chisme no le falta mira llévate lo que tú se acabó esto es Uber Tank también dale para allá